Toda nuestra historia Está feita con sangre Toda nuestra historia Está feita con sangre Toda Está feita con sangre Ni sequera cando nos teñen diante Poden vernos Ni sequera cando nos teñen diante Poden vernos Porque nunca fomos niñe Porque nunca fomos niñe Ni sequera cando nos teñen diante Poden vernos Ni se quiera cuando nos teñen diante pueden vernos Porque nunca fuimos ni él Porque nunca fuimos ni él Porque nunca fuimos ni él Ven y en detrás, ven y en detrás Osos no me amos pr'otorgar ya la paz Ven y en detrás, ven y en detrás Osos no me amos pr'otorgar ya la paz Ven y en detrás, ven y en detrás Osos no me amos pr'otorgar ya la paz